¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soldados de asalto en el área! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡El objetivo está armado! A ver qué sabe hacer. ¡Temporizador activado! ¡Manténgalo así! ¡El enemigo detuvo nuestro progreso! ¡Tendremos que volver a armar esas cargas! ¡Atáquenlos con todo lo que tengamos! Te di, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El objetivo vuelve a estar bajo nuestro control! ¡Asegúrese de que se ha destruido! ¡No se te va a estar muriendo! ¡No hay nada mejor que un buen placer! ¡Cuidado de asalto! ¡Nuestras cargas fueron desarmadas! ¡Cuidado! ¡Deja saltados de asalto! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ustedes entrenan! ¡Los soldados de asalto desactivaron los explosivos! ¡Armamos! ¡Armamos la carga! ¡Manténganse cerca! ¡Hay soldados de asalto en el área! ¡Suscríbete al canal!